¿Se entiende que a estas alturas y en este 2 de enero del año 2003 los chilenos estemos bastante ansiosos, desesperados, intranquilos, buscando un nuevo líder que nos salve de lo que viene? La reforma agraria 2.0, el estado totalitario, la constitución de Michelle Bachelet, pero a pesar de las innumerables campañas políticas, a pesar de los innumerables programas que distintos canales como este han realizado, tratando de despertar a la mayoría de los chilenos, aún son miles los que siguen dormidos. Desde ayer me están enviando masivamente a través del WhatsApp, mi correo electrónico y las distintas redes sociales, una página web donde los chilenos supuestamente pueden firmar por un supuesto proceso revocatorio. Obviamente la imagen y el diseño de la página responden a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, pero los chilenos aún buscan en un ente que no tiene cara, que no tiene root, que no tiene dirección, que no tiene un teléfono, nada, ni siquiera un WhatsApp, una opción que los pueda salvar de lo que viene y firman en una solicitud de plebiscito revocatorio a Gabriel Boric. Y dice que tu voz nos importa. Como dándote a entender, esta vez sí te vamos a escuchar. Con Chile no, dice uno de sus mensajes. Habla de la constitución de Ricardo Lagos, escrito por Lautaro Ríos Álvarez. Te lleva a abrir PDFs. Te invita a conocer la otra parte de la historia viendo documentales. Y llamativamente habla del Chile en la lista de los países con mayor nivel de democracia. Con diseños que se han identificado por un Chile mejor, vota informado, utilizando ya gráficas que tanto la izquierda de Michelle Bachelet como la de Sebastián Piñera han utilizado. Ante esto, obviamente, al ingresar a la página Nick Chile, me di cuenta que el 6 de mayo del año 2021 se había creado esta página para el proceso revocatorio y para todo lo que tiene esta página, Todos por Chile, creada a las 3 de la tarde con 4 minutos en Chile. Luego sufrió una modificación el 10 de mayo a las 3 de la mañana con 31 minutos y expira esta página el 6 de mayo del año 2023, por lo que los creadores de esta página la tendrían que renovar. Ya en Nick Chile no podemos saber, escondiéndonos la identidad, el nombre de las personas que desarrollan este tipo de páginas web para juntar data de los chilenos. Como lo descubrimos con la página del rechazo que había creado una veterinaria de nombre Tamara y así dimos con los dueños de una página web que juntaba o pretendía juntar datos para después enviar spams para posibles talleres democráticos o de lucha contra el comunismo. Ya sabemos cómo termina esto, con estafas ideológicas y Todos por Chile y el proceso revocatorio es básicamente otra estafa ideológica que está engañando a miles de chilenos y que les está solicitando sus claves. Pero los invito a recorrer la página, a entrar a todosporchile.cl donde vamos a ver frases rimbombantes como el conocimiento, la información y participación de la ciudadanía serán la base para mejorar nuestra democracia. La misma casta política que nos entregó a este proceso nos pide ingresar a un comparador de constituciones. Además, nos dice que debemos informarnos que debemos elegir algo que ya rechazamos el 4 de septiembre del año 2021. Nos dice que tenemos que votar y tiene gráfica del CERVEL no sé si el CERVEL habla autorizado habla de documentales que puedes ver antes de votar en estas elecciones dedica un par de horas para conocer la otra parte de la historia también trae ciertas noticias porque amamos a Chile, queremos paz, seguridad, progreso y libertad tiene fotos del rechazo que ganó por un 62% contra un 38% habla de un cierre del proceso constituyente que termina a favor del rechazo con un 62% mientras el apruebo que se quedó con 38% esto demuestra que una inmensa mayoría y bla, 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 bla tiene fotos como para marear un poquito de Gabriel Boric donde habla que formalizan a una funcionaria del Poder Judicial que adulteró la antigua causa del presidente Boric o sea, tiene una noticia a favor de Boric y mostrándole al Poder Judicial que ellos tienen el control absoluto buscó el root del entonces candidato a la moneda por Google creó un archivo y sencillamente aprovechó su posición laboral para sabotear el expediente pero mucha gente no se da cuenta porque no gira el rol un poco más abajo de lo que tiene esta página web pero si vamos realizando y seguimos realizando esta página donde todos están entregando sus datos viene el caballo de Troya porque también tiene el borrador de la constitución del 2022 para que todos lo descarguen habla de los 8.283 adultos mayores que no votaron en el plebiscito de salida insiste con antes de votar infórmate y es maravilloso para el lector ha sido y no así el que llega y entrega sus datos como vuelven a utilizar imágenes de las iglesias quemadas y el ojo que lo observa todo el mismo ojo que utilizaron durante toda la campaña para engañar a la población chilena habla de que una democracia se basa en el respeto a las ideas y diferencias de pensamiento cuando estas se basa y diferencias de pensamiento cuando estas se basan en agresión violencia y destrucción perdemos lo más preciado de nuestra patria también tiene una tabla comparativa de ambas ideas políticas es decir te habla de la izquierda y la centro izquierda como una cosa del centro de la centro derecha y la derecha como otra te adoctrina de lo que es el socialismo comunismo y también el liberalismo y ya separa las aguas y te muestra la diferencia entre dos socios que trabajan juntos pero esta página te quiere mostrar que no que supuestamente son dos cosas distintas también te quiere enseñar y te pregunta si sabes para qué es una constitución te pide que escuches y conozcas la actual constitución dice que debido a que ya no contamos con educación cívica en nuestro sistema educacional repasaremos algunos conceptos básicos te dice que fue eliminado por el presidente Freire Stagley y te invita a descargar aún más documentos en tu teléfono celular habla de los tres poderes del Estado la definición de capitalismo una breve explicación y acá atiende bien este es uno de los caballos de batalla una breve explicación de cómo funcionan los gobiernos de Cuba Venezuela China Corea del Norte etcétera para esta página web para esta página web y para los que están detrás son gobiernos democráticos los de Cuba los de Venezuela los de China y los de Corea del Norte segunda atención y después tiene un error clásico de la izquierda que necesita rellenar cosas y la gente que miente habla de un poco de historia y una página supuestamente que está pidiendo un proceso revocatorio contra un presidente marxista dice el golpe de estado ya arrancó mal porque nosotros decimos pronunciamiento militar cívico militar pues bien ellos ya empiezan con el golpe de estado en Chile del 11 de septiembre de 1973 fue una acción militar desconociendo la real historia que fue una acción cívico militar un pedido de todos los poderes del estado además de la ciudadanía llevada a cabo sigue el texto por las fuerzas armadas de Chile conformadas por la armada la fuerza aérea y el ejército y en azul escribe para derrocar al presidente socialista salvador allende y al gobierno izquierdista de la unidad popular desconociendo que el pronunciamiento militar fue pedido por la ciudadanía desconociendo la real historia adoctrinando a los chilenos que no están viendo esta parte de la página web y que con su firma están corroborando de que las fuerzas armadas derrocaron al presidente socialista según ellos presidente que no era más que un dictador comunista salvador allende y a una dictadura llamada unidad popular habla de las influencias ideológicas de los impulsores y dicen que fueron anticomunistas anti izquierda esto está en todos por chile en la página web que ustedes están en la gran mayoría firmando entregando sus datos desesperados por un proceso revocatorio además tiene un enlace que los lleva a ver un artículo completo en Wikipedia ningún medio utiliza como fuente medio serio utiliza como fuente Wikipedia una enciclopedia virtual que puede ser editada por cualquier ciudadano del mundo y que carece de fundamentos académicos también muestra a Fidel Castro junto a salvador allende nueva trampa ideológica y dice fue mandatario de su país por 50 años como primer ministro entre 1959 y 1976 y presidente entre 1976 y 2008 si esta página fuera escrita por gente que ama la libertad y la democracia escribirían que Fidel Castro fue un dictador un sangriento dictador marxista leninista que expandió su revolución al resto de latinoamérica pero no para esta página web donde todos ustedes están firmando el proceso de revocatorio o muchos de ustedes no la mayoría él fue un mandatario y un presidente en un gobierno y luego viene la sexta trampa ideológica donde les dices que recuerden en amarillo y negro utilizando gráfica amarillo y negra que quedan en el subconsciente de las personas para neuroprogramar por eso las señales de tránsito son amarillas y negras y por eso estos logotipos son negros y amarillos para que te queden en el subconsciente es por eso el uso de estos colores dice infórmate para el plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022 trae videos de Axel Kaiser la nueva constitución chilena y trae un copride del 2023 todos por Chile infórmate para cambiar la historia todos los derechos reservados info arroba todos por Chile punto cn estamos en un país totalitario que carece de una democracia donde sus ciudadanos están desesperados asustados necesitan un líder necesitan creer en algo fracturados mentalmente y cuando aparece una página web donde les dice que están pidiendo un proceso revocatorio todos en masa comienzan a ingresar los datos en el primer la primera parte pero no se dan el trabajo de leer o de buscar porque finalmente la verdad te hace libre y tú solo la buscas sin preguntarle al resto estás firmando en una página que asegura que Fidel Castro fue un mandatario de su país y presidente también estás firmando en una página web que habla de golpe de estado por las fuerzas armadas que derrocaron a un presidente socialista y estás firmando en una página web que habla de que te explica cómo funcionan los gobiernos de Cuba Venezuela China y Corea del Norte gobiernos esa es la página web de todos por Chile que te está pidiendo que supuestamente firmes en un supuesto proceso revocatorio querido amigo abre los ojos querido suscriptor no te engañes comparte este video en tus importantes redes sociales pregunta a la página web por qué te piden tus datos dónde está su oficina cuál es su teléfono quién es su responsable dónde se va a presentar el proceso revocatorio por qué hablan de golpe militar cuando fue un pronunciamiento por qué hablan de gobiernos democráticos en Cuba Venezuela Corea del Norte China por qué dicen que se derrocó un presidente socialista cuando era un dictador comunista por qué hablan del gobierno de la unidad popular cuando era una dictadura de la unidad popular por qué hablan y defienden la imagen de Fidel Castro y Salvador Allende y por qué finalmente esta página se creó el 6 de mayo del año 2022 y no antes si el proceso revolucionario viene en el 2019 hazle todas estas preguntas hazte esa pregunta antes de entregar el petróleo del siglo 21 tus datos tus datos son lo más importante y mientras los activistas políticos siguen engañando a la población con estas cosas muchas personas desesperadas siguen entregando sus datos y firmando mientras los comunicadores independientes seguimos luchando contra la mentira y tratando de hacerte despertar y seguramente en este video a pesar de mostrarte uno a uno los contenidos de esta página web que nada más que nada menos es una estafa ideológica va a haber personas que aún van a defender este proceso y que van a decir que tú tienes que entregar tus datos para un supuesto proceso revocatorio con esto no están haciendo más que utilizar tus datos para medir qué tan bien están saliendo sus mentiras todos toda la casta está siguiendo un guión y te van arrastrando a ti en ese guión es trabajo de los mensajeros tratar mi querido amigo de hacerte despertar poco a poco queridos amigos les recuerdo que pueden ser miembros del canal apoyándome esa mesa haciendo clic en el botón unirse abajo de este video también pueden ser mecenas en Patreon el link está abajo en la descripción de este video gracias a todos los que me escriben al whatsapp al más 56 921 91 50 26 la cuenta root está habilitada las 24 horas para quienes decidan apoyar libremente y voluntariamente mi batalla cultural a través de esta tinchera que es nuestra batalla cultural gracias a los que están presentes en Paypal y los que no pueden hacerlo de ninguna de las formas no se preocupen hay miles de formas de ayudar compartan este video en sus importantes redes sociales para apoyar la guerra cultural comentenme acá abajo del video si es que se habían dado cuenta de estos detalles de la página Todos por Chile denle me gusta a este video si la información te ha servido para despertar y abrir tus cabezas sígueme en Twitter en arroa fontiroig Pablo sígueme en Instagram en arroa pablo fontiroig uno y si estás viendo este video en diferido muchas gracias por los super thanks yo soy Pablo fontiroig y todos los días te estoy acompañando con programas en vivo a las nueve de la mañana y videos durante todo el día en todas mis redes sociales hasta el próximo video wake up